Saludos y muy buenas tardes nuevamente. En el día de hoy vamos a brindarles a ustedes la orientación como bien se indicó en un principio sobre los servicios que ofrece la Oficina de Educación a Distancia. Vamos a enfocarnos en orientarlos a ustedes los estudiantes de nuevo ingreso en todos los servicios que nosotros ofrecemos pero con un enfoque particular en su participación en los cursos en línea, fomentando claro que ustedes tengan la oportunidad de dialogar y compartir con nosotros también algunas dudas o preguntas que surjan a través de esta presentación. Nosotros queremos que ustedes se vayan con un concepto general de cómo son las alternativas o técnicas o herramientas disponibles para llevar a cabo la comunicación efectiva durante los cursos en línea. Sabemos y reconocemos que hay cursos que están ya previamente identificados en distintas modalidades, ¿verdad? Una modalidad es presencial que es en el salón de clase, otra es de manera híbrida donde ustedes van a participar aproximadamente un 25% del curso de manera presencial y el resto completamente a distancia. También está la modalidad en línea que es todo completamente a través de internet en alguna plataforma de gestión de aprendizaje. Así que puede haber distintas alternativas que ustedes van a tener, ¿verdad? En sus cursos. Nosotros por lo menos en este momento lo que les vamos a hablar es de manera general. Cada caso particular o duda pues la atendemos con ustedes de manera individual luego. Ahora vamos entonces a iniciar explicándoles que uno de nuestros servicios principales es capacitarlos a ustedes en el manejo y uso de la plataforma de gestión de aprendizaje que provee la institución, que en este momento la principal institucional es Moodle. Sin embargo, también tenemos la oportunidad de tener cursos disponibles para ustedes a través de, en este caso, Microsoft Teams, ¿verdad? Que es otra plataforma oficial de la institución y también a través de Google Classroom. Así que esto va a depender del profesor qué facilidad o qué plataforma realmente le va a brindar a ustedes el acceso al curso. Así que deben estar bien pendientes de las comunicaciones que le provee al profesor. Sin embargo, reconocemos que más del 50% de los cursos actualmente en un Macau ya van a estar abiertos para los estudiantes porque el profesor así lo desea utilizar Moodle como su plataforma principal. También nosotros podemos adiestrarlos en el uso de la tecnología. Esto quiere decir que si ustedes tienen alguna limitación en manejar algún programa de comunicación, de montaje de presentaciones, de cualquier elemento tecnológico, ¿verdad? Que se requiera para su clase con un propósito completamente educativo, pues nosotros también les podemos servir ustedes de apoyo. Podemos darles adiestramiento de manera grupal como también de manera individual. Hay veces que el estudiante nos llama, pasan por la oficina o simplemente nos envían un correo electrónico. Así que nosotros buscamos, ¿verdad? La manera en que ustedes utilicen el medio que ustedes se sientan más cómodos de servir, de recibir nuestros servicios realmente. Nuestro horario principal es de lunes a viernes desde las 8 hasta las 4 y media. Sin embargo, ustedes nos pueden también contactar a través de las distintas redes sociales como les presenté ahorita. Nosotros tenemos cuenta a través de Facebook, que es un medio de comunicación bien efectivo, y también a través de Twitter. Así que por favor anoten por ahí, aunque luego también se lo podemos compartir por el chat, los enlaces a esas cuentas, ¿verdad? Nuestro código o dominio viene siendo EAD-UPRH-U-Macao, que ustedes nos pueden buscar de esa manera y van a encontrar entonces nuestro espacio a través de las redes sociales. De igual manera, nuestra oficina, para facilitar nuestros servicios y evitar ser tan repetitivos en preguntas comunes que nos hacen los estudiantes, creamos también tutoriales, tutoriales donde les explica paso a paso lo que ustedes deben hacer según el tema. Así que van a encontrar a través de YouTube de nuestro canal, varios videos explicativos sobre distintos temas relacionados a la tecnología o cursos en línea. Así que eso, ¿dónde ustedes lo van a acceder? Pues miren, la página principal, lo que llamamos la página EAD, ahí les facilita a ustedes toda esta información. Como pueden ver aquí, les facilitamos a ustedes el enlace, EAD.UPRH.edu. Vamos a visitar el portal y hacerles una demostración, si así no los permite, ¿verdad? La conexión de internet, vamos a ver por aquí, que ustedes van a tener acceso a la página electrónica. Aquí, como ven en pantalla, está organizada la información de nuestra oficina en pequeños módulos, ¿verdad? O recuadros que identifica el servicio o recursos que usted esté buscando. Hay uno enfocado directamente a los estudiantes, como pueden ver aquí. De igual manera, tenemos el acceso directo a Moodle, que es la plataforma principal, la cual vamos a explicar brevemente en la tarde de hoy. Y así como pueden observar, también tienen distintas reglamentaciones, otros servicios que ofrecemos, recursos, publicaciones, y así sucesivamente, ¿verdad? Toda la información que ustedes necesitan. Si particularmente quieren ver algunos de los tutoriales que tenemos para ustedes, aparte de ir directamente al canal de YouTube, EAD.UPRH.U.Macao, también pueden acceder a este enlace. Y les facilita una pequeña lista, ¿no? De algunos de los tutoriales que comúnmente los estudiantes utilizan. Como pueden ver aquí, a mano derecha están los enlaces vivos. Y ustedes pueden acceder la información sin ningún problema, ¿ok? Es bien, bien importante que sepan que esta página actualmente está siendo actualizada. Nosotros tenemos de meta toda esta información, ponerla más al día y seguir añadiendo enlaces y tal vez la estructura actualizarla un poco más. Mientras tanto, esta es la información que tenemos accesible en este momento. Y de igual forma, van a poder observar que nuestros contactos también están disponibles en la parte de abajo, ¿verdad? Tenemos aquí el acceso a las redes sociales, el correo electrónico, el teléfono y todo lo que ustedes necesitan para podernos localizar. Así que, por favor, graben esta dirección electrónica. No olviden contactarnos a través de este medio porque esta es una fuente de información inicial para conocer sobre nuestros servicios, ¿ok? Muy bien, pues vamos entonces a continuar por aquí. Aparte del portal, quiero que sepan que nosotros nos enfocamos, como les dije ahorita, en proveerles a ustedes distintos tutoriales. Uno de los principales que muchos estudiantes utilizan, pues es el de la plataforma de gestión de aprendizaje Moodle. Que básicamente Moodle viene siendo como un resguardo, ¿verdad? De toda la información de los cursos que actualmente nuestra institución le provee a los estudiantes a través de la oferta académica. Viene siendo, como les digo, una plataforma que se conecta directamente con el sistema estudiantil. Quiere decir que todos los cursos que ustedes matricularon aquí están disponibles, ¿ok? Ahora bien, sabemos que las clases empiezan el lunes. Quiere decir que los cursos actualmente están ocultos. O sea que ustedes no los ven. No va a ser hasta el lunes que el profesor lo va a hacer disponible para ustedes, a menos que de manera individual ellos decidan activarlo antes, ¿verdad? Eso es a discreción del profesor. Mientras tanto, pues ya el lunes se supone que ustedes puedan ver el curso disponible, o a menos que, ¿verdad? El profesor decida utilizar otra plataforma. En el caso de Moodle, y voy a volver nuevamente a Internet para que ustedes puedan observar una demostración de cómo funciona, más que presentarle un video. Lo que quiero es demostrarle el portal directamente, hacerlo en vivo, ¿está bien? Aquí nosotros podemos ver, déjeme agrandar aquí un poquito más la pantalla, que cuando ustedes entran a online.upr.edu, graben por ahí esa dirección en su computadora, esa va a ser la fuente directa de llegar a la plataforma donde van a tener la mayoría de sus cursos. En este caso particular, la plataforma ya automáticamente me reconoce, ¿verdad? Como usuaria, porque he estado trabajando durante el día de hoy muchísimo con la plataforma, así que ahí yo estoy dentro del sistema. Pero ustedes van a entrar por primera vez, van a marcar aquí una opción que les va a aparecer como login, ¿verdad? Como para registro. Ahí ustedes van a escribir su correo electrónico institucional y su contraseña. Quiere decir que si al momento ustedes no han tenido la oportunidad de entrar a su correo electrónico y validar, ¿verdad? La contraseña, pues deben hacerlo para que entonces puedan tener acceso directo a nuestra plataforma, ¿verdad? Sabemos, y Janisulego les va a hablar un poquito de esto, que esto es un proceso de transición, hay algunos estudiantes que han tenido un poco de dificultad, pero entendemos que eso es un proceso, ¿verdad? Que a veces tome un poquito más de tiempo, esperemos que ya de aquí al lunes ustedes ya tengan eso resuelto, aquellos que confronten alguna limitación en estos momentos. Pero entendemos que debe la mayoría ya tener acceso a la plataforma sin limitación, ¿ok? Ahora bien, quiero decirles que tan pronto ustedes entran y son reconocidos como usuarios, como ven aquí, que me reconoce como Liz Pagan, ustedes van a ver que tan pronto el profesor active su curso, lo haga visible para los estudiantes, pues ustedes aquí, en esta opción donde dice mis cursos, van a poder acceder directamente el curso que ustedes tienen asignado, ¿ok? Ahora mismo lo que ven en pantalla son los que yo tengo activos en este momento, ¿verdad? Por eso es que yo puedo seleccionar cualquiera de estas opciones y me va a llevar al curso directo. En el caso de ustedes sería de la misma forma. Otra manera que sería una segunda opción es ir aquí a esta opción que ven aquí a mano izquierda, que es un menú de la página principal. Ustedes la abren y le va a dar si bajan al nombre del curso que a ustedes les interesa, ¿verdad? Ella también les provee ese tipo de acceso. La tercera opción que les voy a mostrar es que ustedes pueden ir aquí bajo el catálogo y ver toda la oferta de cursos que la institución les provee, porque les da la alternativa, ¿verdad? De seleccionar un Macao y aquellos que ustedes puedan ver, porque acuérdense que ustedes solo van a tener acceso a los que están asignados para ustedes, pues entonces les va a aparecer aquí. De igual forma, ya que estoy en esta pantalla, voy a aprovechar para explicarles que en el caso de que ustedes quieran acceder a un curso que nosotros hemos creado para ustedes para poder manejar mejor esta plataforma que les estamos demostrando de manera bien introductoria, es ir al curso Introducción a Moodle. Este curso es específico para todos los estudiantes de UPRH, no solamente para los que inician, sino que en general. Cualquier persona que esté matriculada lo puede acceder. Así que, ¿dónde nosotros vamos a ir a acceder a ese curso? Le voy a pedir a mi compañera Janice si puede compartirles por el chat el link directo de la plataforma, ¿verdad? Del curso Introducción a Moodle. Ustedes van a ir directamente con el enlace que se les va a compartir y escriben el código 841. Yo les voy a demostrar aquí, a través de esta página, otra forma de llegar, ¿verdad? En caso de que no tengan la dirección en el momento, ustedes también pueden ir directamente a UPRH Other, seleccionan la segunda página y colocan aquí, ¿verdad? Ven Introducción a Moodle como alternativa. Esa es otra manera de entrar, mírenlo aquí. Como pueden ver aquí en pantalla, déjenme desactivar el botón de edición para que ustedes no lo vean de esa manera. Pueden ver el curso Introductorio, es una maravilla. Yo se los recomiendo, sé que es muy efectivo y necesario para ustedes en el momento de iniciar, ¿verdad? El conocer esta plataforma. Agradecemos públicamente a nuestra compañera Janice Rodríguez que nos acompaña en el día de hoy, que ella diseñó este curso, ¿verdad? La estructura, la forma en que se ve, es muy bonita y bien organizada. Y a ustedes como estudiantes, se les facilita la navegación. Como pueden notar, incluso nos pueden luego enviar recomendaciones en caso de que quieran algún ajuste. Pero pueden notar que les hablas rápidamente de un inicio, cómo es la plataforma Moodle. Aquí ustedes oprimen el botón, le va a dar los enlaces de distintos videos. ¿Qué recursos hay dentro de la plataforma? También este curso les provee las alternativas de ver tanto los recursos como los servicios. Y todos los videos tutoriales que al momento tenemos actualizados, pues los van a encontrar en este botón, ¿verdad? Ya cuando finalmente ustedes vean y exploren esta página, en este momento obviamente por razones de tiempo no lo podemos hacer, ustedes van a terminar evaluando este portal para que nos digan cómo les fue, si les fue efectivo, si entienden que se les debe añadir o quitar algo, pues nos lo dejen en esa evaluación para así poder entonces actualizar los datos. Espero que todos hayan obtenido la información de este curso Introducción a Moodle que deseamos que ustedes lo exploren durante estos días para que se sientan más cómodos con la plataforma. Otra de las áreas que nosotros le decimos a los estudiantes, miren, estén pendientes, pues miren, como les mencioné ahorita, otra de las plataformas que comúnmente los profesores utilizan es Google Classroom, ¿verdad? Así que tal vez ustedes a nivel escolar utilizaron Google, una cuenta personal, utilizaron tal vez esta aplicación de Google para algún curso dentro de su escuela y algunos no. Así que brevemente voy a presentarles en un segundito por aquí una alternativa para que ustedes vean cómo se ve Google Classroom. Ustedes lo que van a hacer es escribir correo.upr.edu, se conectan al correo electrónico de la UPR que les provee acceso a distintas aplicaciones, como ven aquí a mano derecha, y escogen la opción de Classroom. Vamos a buscarla por aquí. Mírenla aquí abajo. Viene siendo como una pizarra color verde o también pueden escribir classroom.google.com y automáticamente entran si ya tienen su correo electrónico registrado. Así que pueden hacerlo de las dos maneras. ¿Cómo ustedes van a acceder a Google Classroom? Pues miren, lo que el profesor les va a dar a ustedes es que a través de un email les va a decir, bueno, el código de la clase es XYZ1234, ¿verdad? Entonces con ese código ustedes van a ir aquí, a este signo de más, y ustedes van a marcar la opción unirse a la clase. Como pueden ver, me dice mi nombre, me reconoce como la usuaria que está, ¿verdad? Conectada, y me dice, vamos a escribir el código, y automáticamente tan pronto yo escribo el código, puedo ver la clase en pantalla. ¿Cómo se ve una clase en pantalla? Miren, así como ustedes ven aquí en esta demostración, estos son unos talleres que nosotros vimos hace mucho tiempo, pero sería algo similar a esto. Luego ustedes van a acceder a un recuadro donde les va a aparecer la información de su curso y comenzarían a manejar, ¿verdad? Esos datos y participar del mismo. Así que es sumamente esencial que tengan ese código para poderlo utilizar. ¿Quién les provee el código? Pues como les dije, es el profesor. Esperen las comunicaciones de los profesores, regularmente se dan a través de correo electrónico, a menos, ¿verdad? Que el profesor decida otra estrategia. Así que constantemente verifiquen esa información. Muy bien. Entonces vamos a volver nuevamente a la presentación. Y como pueden ver en pantalla, también esto es un resumen, ¿verdad? Del curso autodirigido que ya les di la demostración de cómo accederlo y mi compañera les compartió el link. Esto es simplemente un videotutorial de cómo manejarlo. Esta presentación nosotras se la vamos a hacer llegar a ustedes para que ustedes tengan estos enlaces vivos y se puedan conectar sin problema. Y puedan ver cada uno de estos videos tutoriales que tenemos enlazados en la presentación. ¿Ok? Y aquí les resumo los pasos que ya les demostré. Como ustedes pueden acceder, Google Classroom, disculpen. Paso 1, 2, 3 y 4. Bien sencillo, bien importante. No olvidar siempre utilizar su correo electrónico institucional y seguir cada una de estas instrucciones. Ahora, pues, yo los voy a dejar con mi compañera Janice para que continúe con la presentación. Muchas gracias a todos por su atención. Saludos jóvenes. En esta ocasión, yo voy a estar trabajando el tema de lo que son las herramientas de comunicación. Estas herramientas de comunicación nos van a permitir interactuar de forma sincrónica, interactuar en vivo con nuestros profesores y con nuestros compañeros de clase. Así que en el día de hoy les voy a estar presentando lo que es Google Meet, BigBlueButton, Microsoft Teams, Zoom y vamos a hablar un poquito de lo que es el correo institucional. La primera herramienta que vamos a estar trabajando es Google Meet y para esto voy a venir aquí un segundito a un curso preparado en Moodle. En este curso, esto que está aquí es un ejemplo de cómo el profesor le puede proveer el enlace para esa reunión sincrónica. Por ende, ustedes van a poder ver que el profesor les va a juntar un URL si estuviera trabajando con Meet, con Team o con Zoom y si fueran a utilizar BigBlueButton van a ver este símbolo que tenemos aquí. La primera herramienta que mencioné es Meet. Para acceder a Meet utilizamos lo que es la cuenta institucional de UPR con Google. Una vez yo accedo al enlace, automáticamente me va a decir la cuenta del usuario, me va a permitir lo que es el audio, lo que es la cámara y también en esta sección yo puedo cambiar el fondo y de esta manera pues evitamos lo que son las distracciones. Una vez ya yo tengo el enlace y estoy listo para acceder a la reunión, selecciono y digo unirme ahora. Una vez estoy unida a la reunión, voy a poder aquí observar la cantidad de estudiantes o compañeros que están ya accediendo a la reunión. También vamos a poder observar si el profesor está en dicha reunión. En esta sección podemos comunicarnos por medio del chat si tenemos alguna duda, alguna pregunta, es importante utilizar la sección de la manita y esto le va a permitir al profesor darle las instrucciones para que pueda acceder y prender su micrófono. Estas opciones son bien importantes porque de esta manera nos podemos escuchar y si tenemos alguna pregunta, no todos vamos a prender el micrófono, sino que tenemos un orden lógico. Nuestra segunda herramienta que estaríamos trabajando sería BigBlueButton. Esta herramienta está dentro ya de lo que es la plataforma Moodle y ya por esta razón ustedes la van a ver con el símbolo de BigBlueButton. Si el profesor decide utilizar este tipo de herramienta de comunicación, ustedes acceden a el enlace y una vez accedemos al enlace vamos a poder observar que dice aquí unirse a la sección. Si en algún momento dado no aparece unirse a la sección debemos de ver o de mirar la hora en que va a abrir esa sección. También es bien importante, a veces queremos entrar media hora antes de lo que es el curso y si el profesor lo tiene exactamente para entrar 10 minutos antes no van a poderlo hacer hasta que el profesor lo permita. Una vez ustedes vienen aquí le dicen unirse a la sección es bien importante que nos va a salir estas dos opciones lo que es el micrófono y lo que es el audífono. Es bien importante que todos siempre seleccionen el micrófono. ¿Por qué? Porque si en algún momento dado el profesor le dice que quiere que colaboren o ustedes tienen alguna pregunta y solamente seleccionaron el micrófono pues no van a poder seleccionaron el audífono pues no van a poder comunicarse o hablar en la reunión sincrónica y tendrían que volver a salir de la reunión para volver a entrar. Así que para evitar ese proceso siempre vamos a seleccionar el micrófono Selecciono aquí lo que escucho Y en la parte inferior nos va a aparecer lo que es el audio nos va a aparecer lo que es la cámara para vernos cómo estamos haciendo aquí ahora En esta sección a mano izquierda vamos a poder observar todos los integrantes que están participando de la reunión sincrónica y también aquí en esta sección vamos a poder observar el chat así que nos podemos comunicar e interactuar de diferentes maneras en esta reunión sincrónica. La próxima herramienta que estaríamos trabajando sería la que es Team En Team es otra de las herramientas que tenemos disponible para acceder a Team tendríamos que utilizar el correo institucional pero en esta ocasión en la cuenta de Office 365 Una vez yo accedo a Team con mi cuenta de Office nos va a permitir y nos va a preguntar si yo quiero acceder a la misma por medio de mi aplicación o quiero acceder directamente en la web page En esta ocasión pues yo lo tengo sincronizado a que funcione con mi con mi aplicación Es bien importante aquí nos va a aparecer la configuración del audio y de la cámara una vez tenemos todo configurado seleccionamos unirse ahora Aquí nos va a presentar y estamos aquí unidos de que nos dice que estamos esperando a que se unan otros usuarios En la parte superior vamos a poder mostrar ustedes van a poder observar los participantes de esta reunión sincrónica lo que es el chat dentro de nuestra reunión así que aquí también podemos utilizar la manita la opción de aplauso si nos dio nos causó risa algo que que se dijo en la en la clase un like esta opción se utiliza para compartir pantalla y aquí podemos observar nuevamente el micrófono y la cámara es importante en Teams y vengo aquí un segundito en Teams que también los profesores pueden utilizar esta herramienta tanto para comunicarnos ya sea por una llamada ya sea una videollamada y también lo que son pueden presentar lo que es un equipo o un curso dentro de lo que es la plataforma Teams por ende si yo me quisiera comunicar en estos momentos con el profesor Dennis yo tengo duda o lo quiero llamar yo solamente presiono la opción de llamada y esto me va a permitir que si el profesor está en línea en sus horas de oficina poder mantener una comunicación y utilizando nuestro correo institucional así que no necesitamos un número de teléfono para comunicarnos igual que con una videollamada en esta sección que tenemos aquí a mano izquierda es bien importante porque aquí en la sección de equipos podemos observar se la hacen aquí todos podemos observar diversos grupos o diversas clases si el profesor utiliza lo que es Team al igual que Classroom si el profesor va a seleccionar utilizar Teams ustedes van a utilizar aquí unirse a un equipo y el profesor le va a estar enviando lo que es el código del curso una vez ustedes lo inserten le va a aparecer estas opciones que están aquí esto sería un grupo o un equipo dentro de estos equipos en Teams nos permiten interactuar con los compañeros de clase como si fuera una página o un blog también nos permite compartir algún tipo de documento videos así que también funciona mucho como un blog una manera de comunicarnos dentro de este mismo equipo y dentro de la misma clase y la otra opción que tenemos por aquí en el día de hoy es la de Zoom para acceder a Zoom es igual como hemos hecho en el día de hoy lo único importante ahora mismo con Zoom es que a la hora de yo iniciar en vez de iniciar con un correo electrónico personal es recomendable e importante que ustedes entren con el correo institucional eso es bien importante a la hora de nosotros acceder a cualquiera de esas herramientas de comunicación utilizar nuestro correo institucional si yo quiero entrar con mi correo institucional en Zoom voy a venir aquí y voy a seleccionar la opción de Google una vez yo selecciono esta opción me va a permitir enlazar mi cuenta de Google institucional a Zoom otra de las cosas que quiero hablar en el día de hoy de manera resumida es lo que es el correo electrónico actualmente la universidad se encuentra en ese proceso de transición a lo que es Office 365 así que tenemos ambas cuentas tenemos la cuenta de Google y también tenemos la cuenta de Microsoft con Office 365 muchos de ustedes les funciona Office 365 para recibir lo que son los correos electrónicos que es el Outlook pero otros también todavía lo están recibiendo en lo que es Gmail así que estamos en ese proceso a lo que todos se mueven a lo que es Outlook y Office 365 la ventaja de tener ambos programas es que podemos utilizar diferentes aplicaciones por ejemplo Gmail nos permite utilizar lo que es Classroom pero Office 365 nos permite trabajar con lo que es Team otra ventaja que tenemos con Office 365 es que nos permite bajar lo que es la gama completa de Office Word, Excel PowerPoint así que si estamos con una versión viejita de Office pues con Office 365 y nuestra cuenta institucional nos permiten actualizarnos ¿Cómo? Vengo aquí un segundito nuevamente y voy a mi correo electrónico y en esta opción aquí que vemos los nueve puntitos de Office a mano izquierda nos permite aquí Office 365 y van a poder observar en esta sección voy muy rápido voy más rápido que la computadora esta sección aquí nos va a poder permitir instalar lo que es Office a nuestro computador y de esta manera vamos a estar actualizados podemos instalar Office hasta en 5 computadores continuamos con algunos tips que ustedes deben de tener en consideración en estas videoconferencias el primero de estos tips es que comprueben que todo funcione bien así que vamos a hacer las pruebas de ese micrófono no nos dimos cuenta de que el micrófono no funcionaba ingresar a las clases virtuales por lo menos 5 minutos antes de la hora establecida esto nos permite lo que es la interacción entre nuestros compañeros de clase como también nos permite finalizar perdón familiarizarse con la herramienta de comunicación virtual si es team si es meet si es zoom si es blue button importante que ustedes se familiaricen sepan donde ir a que botón participe de forma activa en el curso eso es bien importante que ustedes hagan preguntas aclaren dudas aporten al tema eso hace que nuestra clase sea más interactiva e interesante solicite permiso para hablar así que ya pudieron observar que en estas plataformas tenemos la opción de la manita y esto nos permite tener un orden para que todos nos podamos escuchar y expresarnos otro de estos tips sería respetar las reglas e instrucciones de interacción propuestas por el profesor eso es bien importante utilizar lo que son las reglas de etiquetas cuando hablamos de etiquetas estamos hablando de las reglas de cortesía a nivel virtual importante saludar despedirnos escribir en mayúsculas y minúsculas no escribir en mayúsculas sólidas porque eso significa o estamos demostrando a alguien que estamos enojados o que estamos gritando utilice el chat para lo que son las comunicaciones dudas preguntas o para pedir permiso para poder hacer alguna pregunta utilizando el micrófono evitar lo que es el multitasking así que es bien importante que cuando estamos en una videoconferencia en una clase dedicamos el 100% a esa clase y no estemos con el teléfono o con el televisor con varias cosas a la misma vez sino que vamos a dedicarnos a ese curso en específico en ese momento y seleccionar el espacio correcto para estudiar evitemos esas distracciones 100$ 1 ード fold 2 1 1 o 2 1 2 3